El Coworking se ha instalado en Nicaragua. La tendencia mundial que permite que trabajadores compartan una oficina para ahorrar gastos y generar redes laborales está creciendo en Managua. Colabora se inició hace dos años y aunque por el momento no está funcionando, sus organizadores ya están preparando el relanzamiento de esta oficina. Se trata más bien de propiciar un espacio común donde la gente que trabaja de manera independiente pueda encontrarse y pueda trabajar, digamos, y pueda generar redes también de trabajo e intercambios. La idea es que vos puedas llegar a trabajar a un local donde puedas encontrar todo, donde puedas tener tu propia sala de conferencias, con quien platicar con tus clientes, una sala de estar como para atenderlos, tu recepción para que te pueda atender, tu conexión a internet, pues todos los servicios ya pagados, por así decirlo. Y además pues que se preste también el local como para poder realizar eventos, pues también porque la idea de Colabora no solamente se trata de propiciar el espacio para trabajo, sino también de propiciar el espacio para el diálogo. Un sistema parecido ofrece Checking Office. En pleno Centro Pelas, estas oficinas completamente acondicionadas pueden alquilarse por hora o con paquetes mensuales. Tenemos tres espacios, lo dividimos, los segmentos en tres. Hay espacios virtuales, espacios de trabajo y lo que son las salas de conferencias. En los espacios virtuales tenemos dos paquetes. En esos paquetes hay uno que contempla ni siquiera uso físico en sí de las oficinas. Solamente lo que utilizas es la dirección comercial del edificio para que nosotros recibamos tu correspondencia y pues tienes el número telefónico de Checking para que nosotros recibamos tu llamada desde Checking. Los siguientes paquetes son espacios de trabajo, les llamamos. En los espacios de trabajo tú estás ya de forma personalizada. Esto quiere decir que te brindamos un número telefónico. Ese número telefónico es solamente para tu empresa y a la hora de recibir las llamadas son contestadas en nombre de tu empresa. Tienes cierta cantidad de horas de uso en el mes. En un paquete básico tienes 18 horas. En un paquete Gold, que es el siguiente, tienes 26 horas más 4 horas de uso de salas de conferencias. Entonces lo que te facilita Checking es que tienes una oficina por cierta cantidad de horas para que tú recibas a tus clientes en esa cantidad de horas, ¿verdad? Y tú el trabajo de campo, por decirlo así, lo haces fuera de acá. Tú estás pagando por el espacio en sí que necesitas y no por un espacio ocioso.